Mi kiosco, un mundo para ti, presenta GenteTip. Mi nombre es Nery Eladio Chiquillo Castillo, tengo 49 años y soy agricultor. Tengo cultivos de maíz, cultivos de papa, frijol y pasto. Me influyó en el kiosco en el desarrollo de mis cultivos porque los pude mejorar, los pude tecnificar. El kiosco me ayudó pues prestándome los servicios del internet y la gestora me colaboró con lo digital y escribir. Internet a un paso de tu casa. Pues un día viniendo hacia mi trabajo, estaba don Nery Eladio, pues les hice la invitación a que hicieran uso de los servicios. Don Nery Eladio acudí al kiosco digital. Yo pues aproveché para dictarle el curso de alfabetización digital. Él navegaba, miraba la información. Se inscribió en el proyecto de Colombia Siembra del Ministerio de la Agricultura. Él está participando ahorita con maíz y pastos. Mi mayor beneficio para mis cultivos es que los he podido mejorar. Les he incluido tecnología. Ese es mi mayor logro para los cultivos. Es un programa muy bueno para ayudar a todos los campesinos a fomentar la agricultura, a mejorar sus cultivos ya que tengamos tecnología. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.